La pista se cubre de tensión Y la eliminación de este certamen para saber cuáles son los nueve finalistas Este jueves a las 22.15 Tenemos un paro gramón Marcillo presenta Bailando 2015 en Showman Una pareja se va del certamen Jueves a las 22.15 Prendete al 13 ¡Parala y parala!